Esta denuncia no es nueva, al principio cuando salió alarmaba a la gente porque decía ¿qué es lo que está pasando? O sea, los delincuentes ahora están denunciando a los que deben proteger a la sociedad, pero es que estos delincuentes se han ya hartado, ¿verdad? De que los que nos deben proteger sean más delincuentes que ellos y ahora entonces denuncian a policías que cobran peaje porque los tienen desasitiados. O sea, figúrese usted la paradoja de esto, personas que delinquen se quejan de que el que los protege sea realmente o el que los chantajee y por dinero pues le protege su punto de drogas sea los agentes que están especializados en la materia. En este caso es la DNCD y un grupo de jóvenes de boca chica que se quejan, no todos venden, pero algunos sí tienen punto de drogas y entonces tienen el grito al cielo porque estos oficiales les roban dinero, los presionan y los chantajean. Entonces uno se pone a preguntarse muchas cosas después que vaya pues al sitio, vea lo que denuncian es cierto. Entonces ahí es que se pone la piña agria, no hay duda de eso, de que estamos en una sociedad donde se están invirtiendo los valores. Yo me pregunto, ¿qué es peor, un policía que se corrompe o un delincuente que ya está corrupto? Por supuesto que un policía que está ahí supuestamente honesto y es todo lo contrario, todo lo contrario, o sea, una doble moral. Veamos el trabajo de investigación sobre esta denuncia de algunas personas, no todas, porque hay algunos otros que están siendo molestados, pero ellos dicen ser inocentes y los otros que establecen que tienen que pagar miles de pesos por los puntos de drogas a los oficiales de la DNCD. La situación es que es el comandante, el pro, que es el pro operaciones, tiene una corrupción demasiado fuerte. Este joven que entrevistamos en Contraluz para proteger su identidad, denuncia el abuso de que fue víctima hace ocho meses cuando fue apresado por agentes policiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas en Boca Chica, cuando salía de su trabajo hacia su casa. Ese hombre, al que agarra en la calle, cualquiera que venga de su trabajo, o que venga, que esté conchando, que venga de la universidad, ese hombre lo agarra, lo revisa y le pone lo que le pone en los bolsillos. No lo llevaron al destacamento de Boca Chica, sino a una casa de dos pisos color amarillo, lugar que supuestamente llevan todo el que apresan. Ahí lo extorsionaron, le pidieron entre 10.000 y 20.000 pesos para dejarlo en libertad. En esa casa te revisan y te dicen, si tú no tienes cuarto, te ponen droga. Establece que como no tenía esa cantidad de dinero, los agentes le colocaron una fundida pequeña que contenía un polvo blanco, que cree que era cocaína, y lo enviaron para la Victoria, donde permaneció seis meses. Me están apartados. Esta es la casa donde operan supuestamente de forma clandestina los agentes de la DNCD. Está ubicada en la calle Príncipe Negro del sector Los Jardines. La casa estaba cerrada y no se vio ningún movimiento dentro de ella. Esta denuncia no es nueva en Boca Chica. En febrero de este año, un publicista y un empleado privado denunciaron a la prensa cómo los agentes los apresaron, los maltrataron y les colocaron estupefacientes en sus bolsillos y luego los llevaron a una casa en el sector de Los Jardines. En vez de llevarlos al destacamento policial del municipio. O sea que usaron el mismo modo operandi que nos explica este joven. Sin embargo, los puntos de droga que hay, que él sabe dónde están, viven cobrándolos. Tienen un cobrador que los cobra, que es que se lo lleva directamente. Según los denunciantes, establecen que en Boca Chica operan unos 12 puntos de drogas, los cuales semanalmente deben pagar altas sumas de dinero a un capitán apodado Crow. Recibimos un listado de los nombres de los dueños de estos puntos de drogas y los montos que pagan semanalmente a los agentes de la DNCD. Está el punto de Antonín, el sanjuanero de Boca Chica, y este debe pagar 25 mil pesos. La boina debe pagar 30 mil. El 27 comando por Bancayor, 20 mil. Leo el Gordo, 20 mil. Fefa, 35 mil. Vigilito en la Ceiba, 20 mil pesos. Felipe en Monte Adentro, 30 mil. Rubén Licua, 15 mil. Y también en Monte Adentro, la Máscara, 18 mil. Eddie en la Caleta, 25 mil. Moreno Boquita en la Calle, W, 15 mil. Los López en la Caleta, 12 mil pesos. Es decir, que semanalmente, estos agentes de la DNCD, si es cierta la denuncia, reciben 265 mil pesos solamente de los supuestos puntos de drogas que operan en Boca Chica y la Caleta, sin contar los pagos de las personas que apresan para extorsionar. El pueblo dice que ese hombre, todo lo debe caro, ese hombre anda en buen caso, ese hombre se da buenas mujeres. Quiere hasta 20 mil pesos una mujer para vivir con ella, una sola noche. Según los municipios de Boca Chica, el Capitán Crow vive como todo un magnate. Se da la buena vida. Y solo se le ve cuando sale a apresar a algunos ciudadanos para extorsionarlos. Estuvo en un burdele que él está viviendo, porque que él no sale de ahí, estoy tía y noche. Cuando ese hombre sale, sale a hacer sus operaciones para buscar su dinero, para poder salir, para salir en ese burdele. Dicen los denunciantes que uno de los cobradores es un ex teniente apodado José Llama, el cual fue dado de baja por corrupto. Y que todo el dinero que recogen semanalmente se lo reparten entre ellos. Este video que nos llegó a la oficina, vemos cuando una persona en un motor que dicen que es policía, va a cobrar uno de los puntos de droga con la suma de 20 mil pesos. Que oro de justicia, que ese capitán lo quiten de ahí también, y esa gente, que pongan una gente fuerte. Acteriormente ya varios padres de familia residentes en distintos puntos de Boca Chica denunciaron que tanto los agentes de la DNCD como de las otras instituciones que prestan servicios en el municipio han llevado el terror y desesperación a la zona a través de estas prácticas. Nosotros esperamos que los directores de cada una de estas instituciones presten atención a esta grave denuncia y que de comprobarse que estos agentes han cometido todos estos hechos, pues que sean sometidos a la justicia.